Música Qué risa me da si me pongo a ver Que estás bendecida que ya no sabes qué hacer O será el demonio, vaya uno a saber Que viven tan bueno pero no dicen con quién Otro en la piscina, otro en el hotel Y después se acuestan a rezar Sabrá Dios con quién Bendecida, a mí no me engañas Yo conozco tu calaña Que hasta el espejo se empaña Porque estás arrepentida Bendecida, porque tiene lujos Porque gasta y no trabaja Se te nota en la mirada que eres una mantenida Bendecida, bendecida Solo espera un poco y vas a ver Cómo es que se acaba tu vida Jason Jiménez Con el corazón Y así intelectual, no quiero ofender Publicando frases de psicólogos Publicando frases de psicóloga en motel Bendecida, bendecida Bendecida, porque tiene lujos Porque gasta y no trabaja Se te nota en la mirada que eres una mantenida Bendecida, bendecida Bendecida, bendecida Solo espera un poco y vas a ver Cómo es que se acaba tu vida Bendecida, bendecida Bendecida, bendecida Miren tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no saber mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste 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 Voy a seguir tomando porque yo solo me mando Y no tengo ya que perder Estoy tan aburrido que estoy que me pego un tiro Por tu bendito querer La mujer que tenía con otro se lo comía Y solo me daba dolor Y me conseguí otra novia, dizque pa' calmar la agobia Y me resultó peor Y me conseguí otra novia, dizque pa' calmar la agobia Y me resultó peor Y que me traigan más guaro Porque hoy si quiero beber Voy a volverme una amiga Por su bendito querer Y que me traigan más guaro Porque hoy si voy a beber Voy a volverme una amiga Por su bendito querer Sedimiento, jornales Y a beber Ya tengo dos motivos, dos razones Y un olvido para tomármelos hoy Y usted hombre cantinero Hoy va a ser mi compañero Mire no más como estoy No sé por qué un despecho Pega tan duro en el pecho Y solo chupamos ron Para que inventarían eso Queda un nudo en el pescuezo Y dizque se llama amor Y que me traigan más guaro Porque hoy si quiero beber Voy a volverme una amiga Por su bendito querer Que me traigan más guaro Porque hoy si voy a beber Voy a volverme una amiga Por su bendito querer Yo soy un vagabundo Que ando por el mundo Derrochando amor Yo soy un mujeriego Pobre y muy sincero Con el corazón Me gusta la barra Las mujeres buenas Vivir con amigos Vaciando botellas Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Jason Jiménez Con el corazón Yo nunca he sido un santo Más tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo no le corro a nadie Nunca humillo a nadie Yo soy el que soy Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Con el corazón Con el corazón Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y darle gusto a mis placeres Yo soy el que manda flores Te dedica a canciones Palabras bonitas Y darte mi amor Quiero todo con vos El que te escribe poemas Baja las estrellas Y mil cosas buenas Que seas mi Julieta Y Romeo ser yo Y yo soy el malo El diablo pervertido El que quiere arrancarte Todito el vestido Y hacerte volar Haciéndote el amor Y hacerte sentir Lo que nunca has vivido Llevarte bien lejos Perder los sentidos Cambiar el amor Por noches de pasión Ese hombre no te conviene Solo te va a lastimar Y yo quiero enamorarte Y ser tu ángel guardián Y yo seré el demonio El que te hace pensar Muchas cosas malas El que te hace caer Y te ha de enseñar Mil cosas en la cama Yo quiero darte mi amor Y yo rumba y diversión ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Es que ya nadie cree en el amor Luisito Y como la quiero Freddy Mundo ya Hay amor Yo aún creo en el amor En regalas rosas Sentir mariposas No importa tu cuerpo Solo tu corazón En cambio yo tengo En cambio yo tengo mucho Para darte Un carro de lujo Para ir a todas partes Y mucha pasión Y mucha diversión Ese hombre no te conviene Solo te va a lastimar Y yo quiero enamorarte Y ser tu ángel guardián Y ser tu ángel guardián Y yo seré el demonio El que te hace pensar Muchas cosas malas El que te hace caer Y te ha de enseñar Mil cosas en la cama Yo quiero darte mi amor Y yo rumba y diversión ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Quiero que esta noche Usted me haga el amor Y todo lo que hagamos Esa un secreto entre los dos No habrá remordimiento Disfrutemos el momento No lo pensemos más Y perdamos el control No le puedo negar Las ganas que le tengo Cuando me imagino Cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo Hoy de mí se está apoderando Porque al pecado Usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos Reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán Las dudas se resolverán En la cama Solo diremos Pequeñas mentiras Muy fácil será Pegarnos la escapada Yo ya estoy firme Sin arrepentimientos Nos esperamos de una vez Y matemos las ganas Repítela Repítela Rafa Rafa Giorgi Parra Salvaje Quiero que esta noche Usted me haga el amor Y todo lo que hagamos Sea un secreto Entre los dos No habrá remordimiento Disfrutemos el momento No lo pensemos más Y perdamos el control No le puedo negar Las ganas que le tengo Cuando me imagino Cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo Hoy de mí se está apoderando Porque al pecado Usted Me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos Reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán En la cama Solo diremos Pequeñas mentiras Muy fácil será Pegarnos la escapada Yo ya estoy firme Sin arrepentimientos Pachamos de una vez Y matemos las ganas Tengo que aceptar Que eres bonita Que me gustas Pero eres doble Y muy creída Y no me aceptas Así como soy Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Me gusta el trago Me gustan las mujeres Me gusta amanecer Y cerrar las cantinas Me gustan los amigos Que conmigo la siguen Y no se arrugan Cuando hay que beber 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 Y como no me acercas Así como soy Ahí te va Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Si no te gusto Así como soy Si no me aceptas Con toda mi verdad No esperes Suplicas Ni lágrimas Porque yo no Te voy a rogar 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 ¡Ay! Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo ¡Ay! Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay quedo! ¡Ja! 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 Conmigo tú solamente puedes tener pasión Pa' que te digo que me enamoro Si eso es mentira Estás tan bella Y haces volar mi imaginación Como será una noche contigo Ya escondida Sin compromisos Y sin afanes Sin condición Podríamos probar Para ver qué pasa Los dos en una simple relación Amigos con derechos Y cada quien Para su casa Los dos en una simple relación Amigos con derechos Y cada quien Para su casa Y cuando los dos Nos hagamos falta Y tengamos más ganas De estar juntos Solamente salimos un ratito Y después cada quien Coge su rumbo Solamente salimos un ratito Y después cada quien Coge su rumbo Conmigo tú vas a descubrir Lo que es la pasión Atrévete Y escápate conmigo Yo solo espero Que tú a mí No me digas Que no Son tantas Las cosas ricas Que quiero hacer Contigo Sin compromisos Y sin afanes Sin condición Podríamos Probar A ver Qué pasa Los dos En una simple relación Amigos con derechos Y cada quien Para su casa Los dos En una simple relación Amigos con derechos Y cada quien Para su casa Y cuando los dos Nos hagamos falta Y tengamos más ganas De estar juntos Solamente salimos un ratito Y después cada quien Coge su rumbo Solamente salimos un ratito Y después cada quien Coge su rumbo Si Dios me hizo así Que puedo hacer yo Cambiar no podré Y tampoco quiero Así parrandero Bohemio y galán Mi vida es alegre Yo la sé gozar Así parrandero Bohemio y galán Mi vida es alegre Mi vida es alegre Yo la sé gozar Me gusta el buen vino La vida bohemia Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me falte Una chica buena Que me dé cariño Y comparta mis penas Nací parrandero Nací parrandero Bohemio y galán Mi vida es alegre Yo la sé gozar La vida me ha dado Lo que yo he pedido Por eso es que tomo Mis copas de vino Por donde yo vaya Siempre tengo amigos Y lindas mujeres Que me dan cariño Si gasto el dinero En copas de amigos Eso no me importa Yo sé conseguirlo Me gusta el buen vino La vida bohemia Y con mis amigos Compartir problemas Que nunca me falte Una chica buena Que me dé cariño Y comparta mis penas Nací parrandero Bohemio y galán Mi vida es alegre Yo la sé gozar La vida me ha dado Lo que yo he pedido Por eso es que tomo Mis copas de vino Por donde yo vaya Siempre tengo amigos Y lindas mujeres Que me dan cariño Si gasto el dinero En copas de amigos Eso no me importa Yo sé conseguirlo Pensándolo bien Ya me están llegando Mucho tiempo No me vale Que pa' la tristeza Tequila y cerveza No creo que me falle Brindemos amigo Que hoy estoy contento Que viva el desmadre Jeyton Jiménez Con el corazón Rindemos amigo Siéntese conmigo Que suene la banda Que hoy sobran motivos Andar de parranda Con traje Y mujeres Como nos encanta Brindemos compadre Brindemos compadre Aunque ya sea muy tarde Y no nos vamos Quiero que amanezca Ya todo me vale Que pa' la tristeza Tequila y cerveza No creo que me falle Brindemos amigo Que hoy estoy contento Que viva el desmadre Música 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 Hoy necesito beber y no es por gusto ni placer Voy a beber por despecho Voy a darle a mi dolor doble dosis de licor Pa' olvidar lo que me ha hecho Hoy mi enfermo corazón es quien tiene la razón Voy a arrancar su recuerdo Con la esencia del licor voy a borrarme el sabor De sus besos traicioneros Vieja taberna Donde se alivian corazones despechados Vengo a beber, hoy decidí darle a mis penas Cincuenta copas de licor si es necesario Suenen canciones Pero de aquellas pa' enfrentar a las traiciones Y que me sirvan por favor copas bien llenas Pero del fuerte De el que alivia corazones Fernando Urbano Venga cantemos Pa' que brinden Y alivien corazón Dolor Claro Luis Alberto Posada Cantemos pa' que brinden Música Y es que hoy quiero beber Por culpa de un mal querer Que destrozó mi cariño Y aunque es muy fuerte el dolor Puedo jurar por mi honor Que la entierro en el olvido Hoy mi enfermo corazón Es quien tiene la razón Voy a arrancar su recuerdo Con la esencia del licor Voy a borrarme el sabor De sus besos traicioneros Vieja taberna Donde se alivian corazones despechados Vengo a beber, hoy decidí darle a mis penas Cincuenta copas de licor si es necesario Suena en canciones Pero de aquellas pa' enfrentar A las traiciones Y que me sirvan por favor Copas bien llenas Pero del fuerte El que alivia corazones Y que me sirvan por favor Si andas con otro Si andas con otro Te felicito Que no te quiera Para un ratito Que no sean malas Sus intenciones Aunque te valen Mis opiniones Que no te rompe el corazón Porque me puedo empurecer Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencionada Que no te use Para una noche Que mi existencia No te reproche Que no te rompe el corazón ¿Por qué me puedo empurecer? Tú no estás sola porque yo Siempre te voy a defender Siempre te voy a defender Aunque no quieras Volverme a ver Volverme a ver Que no te rompe el corazón Que no te rompe el corazón Para que no le vaya mal Un despechado como yo Puede volverse criminal Aunque te olvidó Fue intencional Fue intencional Bla, 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 bla Que no te rompe el corazón Que no te rompe el corazón Aunque te olvidó Fue intencional Lo querido No te rompe el corazón Soy un príncipe a mi modo, no le temo a la pobreza Si el dinero no es la vida, yo para qué quiero riquezas Si el dinero no es la vida, yo para qué quiero riquezas Soy un príncipe a mi modo, sin problemas ni temores Me divierto consiguiendo, mi sustento y mis amores Me divierto consiguiendo, mi sustento y mis amores Si tengo salud y amor, y soy libre en este mundo Nada me puede cambiar, porque a nadie soy igual Soy aquel apasionado, por el juego y las mujeres Apostándole a mi suerte, he perdido y he ganado Soy aquel apasionado, por el juego y las mujeres Apostándole a mi suerte, he perdido y he ganado Soy un príncipe a mi modo, soy un príncipe a mi modo Pues todo lo he conseguido Tengo amores, tengo amigos, y soy libre como el viento Tengo amores, tengo amigos, y soy libre como el viento Soy un príncipe a mi modo, yo mi suerte no la cambio Porque siendo como soy, voy feliz con mi destino Si tengo salud y amor, y soy libre en este mundo Nada me puede cambiar, porque a nadie soy igual Soy aquel apasionado, por el juego y las mujeres Apostándole a mi suerte, he perdido y he ganado Soy aquel apasionado, por el juego y las mujeres Apostándole a mi suerte, he perdido y he ganado He perdido y he ganado He perdido y he ganado Hermano, si ella se quiere ir Déjala que se vaya, que otra mejor ha de venir Que se vaya, que se vaya Que otra mejor ha de venir Que se vaya, que se vaya Cuando un amor se va, hay otros esperando No te atormentes más, de bar en bar tomando Con tomar y tomar, no vas a detenerla Solo vas a lograr, sufrir más al no verla Por eso es que solito voy Me da miedo enamorarme Prefiero quedarme como estoy Para no sufrir por nadie Prefiero quedarme como estoy Para no sufrir por nadie Si le da por volver, aquí estaré esperando Pero si no regresa, no seguiré llorando Cuando un amor se va, hay otros esperando No te atormentes más, de bar en bar tomando Cuando un amor se va, hay otros esperando No te atormentes más, de bar en bar tomando Si le da por volver, aquí estaré esperando Pero si no regresa, no seguiré llorando Hoy por fin He decidido terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más Besar los labios sin parar Y orarnos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Tú y yo Rafa La fe Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida Pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más Besar los labios sin parar Y lloramos borrachitos de pasión Cuando hacemos el amor Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado Que me lleva al infierno y a la dicha Y amor Ya me cansé De este jueguito Tú la embarras Yo perdono De este jueguito Tú la gozas Y yo espero Aquí sentado Las migajas De tu amor Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras Ver la cara De un idiota Pues yo de idiota No tengo es nada De nada Mejor te corto Ya este jueguito acabó Ya me cansé Y menos mal No hay mal que dure Cien años Y hoy ya termina Este martirio De mentiras Y tristezas Búscate otro Que te aguante Porque yo Ya me cansé Así es que es Alzate Papá Ya me cansé De pensar que soy el único en tu vida De creer que tú eres solamente mía Ya ni tus labios Me dan ganas De besar Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras Ver la cara De un idiota Pues yo de idiota No tengo es nada De nada Mejor te corto Ya este jueguito acabó Ya me cansé Y menos mal No hay mal que dure Cien años Y hoy ya termina Este martirio De mentiras Y tristezas Búscate otro Que te aguante Porque yo Ya me cansé Ay ¿Y qué creías? Que te iba a durar toda la vida No, no, no Ay Y menos mal No hay mal que dure Cien años Y hoy ya termina Este martirio De mentiras Y tristeza Búscate otro Que te aguante Porque yo Ya me cansé Ya me cansé No sé qué estaré pagando en esta vida ¿Por qué tal mala suerte en el amor? Vuelvo y trapiezo en la misma piedra Sufriendo la condena De la equivocación Hoy solo da vueltas mi cabeza Me mata la tristeza En la desolación Ojalá todo esto fuera solo un sueño Y le diera fin con solo despertar Pero es algo Pero es algo que marchita mi vida Porque la única salida Siempre ha sido de aguantar Lentamente Lentamente veo que pasan los años Y la historia hoy repite Solitario por ahí Vuelve y juega Gira y gira la ruleta Yo no puedo seguir siendo un perdedor Tal vez hoy mismo daré la media vuelta Allá en otro horizonte Tal vez me vaya mejor Un día solo en este mundo no me aguanto Pero entonces mientras tanto Bebo un poco de licor Siempre, siempre Higo buscando a quien me quiera Entregando mi alma y mi corazón Pero hoy vuelve y me atrapa la enredadera La que me desespera Cuando me deja un amor Ay Dios mío Hasta cuando esta manera De llevar mi castigo Aquí en mi corazón Ojalá todo esto fuera solo un sueño Y le diera fin con solo despertar Pero es algo que marchita mi vida Porque la única salida Siempre ha sido de aguantar Lentamente veo que pasan los años Y la historia hoy repite Solitario por ahí Vuelve y juega Gira y gira la ruleta Yo no puedo seguir siendo un perdedor Tal vez hoy mismo daré la media vuelta Allá en otro horizonte Tal vez me vaya mejor Un día solo en este mundo No me aguanto Pero entonces mientras tanto Bebo un poco de licor Ya para que sigo sufriendo Por mujeres Si cuando menos piensa uno Ellas se van Me he convencido Que entre uno más las quiere Al final terminan pagándole a uno más Se pagan más Se pagan más Al final terminan pagándole a uno más Cuando lo ven a uno más enamorado De repente resulta uno con un rival Acaba uno solo triste y despechado Todo borracho llorando de bar en bar De bar en bar De bar en bar Todo borracho y llorando de bar en bar Me canse de que jueguen con mis sentimientos Ya estoy cansado Ya estoy cansado de que jueguen con mi amor Por eso ahora viviré solo el momento Para que no lastimen más mi corazón Mi corazón Mi corazón Para que no lastimen más mi corazón Cuando lo ven a uno más enamorado De repente resulta uno con un rival Acaba uno solo triste y despechado Todo borracho llorando de bar en bar De bar en bar De bar en bar Todo borracho y llorando de bar en bar De bar en bar De bar en bar Todo borracho y llorando de bar en bar Inaudito fuera que yo siguiera amándote así Se acabaría mi orgullo y de seguro sería infeliz Con tu comportamiento y tu manera de dar amor Lográs atormentarme y de paso eres mi corazón Si crees que lo nuestro tiene remedio Dame a saber Dar toda mi vida a cambio de nada ya me cansé Estoy descontrolado y decepcionado porque hoy me enteré Que toditos los sueños que me hice contigo se pueden perder Como pretendes llamar amor a lo que me brindas Si tan sola disculpas escucho al ponerte una cita Me tomas, me dejas como si fuera tan poquito Cuando te conviene corriendo a mi bien Si no estoy dispuesto a seguir tu jueguito Estás indispuesta, también muy enferma Y por eso no puedes seguir conmigo Y yo como un tonto dejo lo que sea por ir corriendo A verme contigo Inaudito fuera que yo siguiera amándote así Se acabaría mi orgullo y de seguro sería infeliz Con tu comportamiento y tu manera de dar amor Lográs atormentarme y de paso eres mi corazón Si crees que lo nuestro tiene remedio dame a saber Dar toda mi vida a cambio de nada ya me cansé Estoy descontrolado y decepcionado porque hoy me enteré Que toditos los sueños que me hice contigo se pueden perder Como pretendes llamar amor a lo que me brindas Si tan sola disculpas escucho al ponerte una cita Me tomas, me dejas como si fuera tan poquito Cuando te conviene corriendo a mi bien Si no estoy dispuesto a seguir tu jueguito Que estás indispuesta, también muy enferma Y por eso no puedes seguir conmigo Y yo como un tonto dejo lo que sea por ir corriendo A verme contigo Yo creí que contigo a mi lado Nunca iba a conocer las penas Que al tener lo que yo amaba tanto Encontraba una vida más bella Pero todo me salió al contrario Pues tu amor fue un tremendo problema Ya te burlaste de mí Y estarás pensando burlarte otra vez Quieres volverte a reír Hazlo si tienes por qué Piensas que porque te amé Me verás corriendo otra vez tras de ti Vas a tener que entender Que sin ti también puedo vivir En lo poco que tú me brindabas Vi lo mucho que en contra me hiciste Descubrí que tú eres de dos caras Vete al diablo si quieres fingirme Despreciarte no más me faltaba Pero sin amor también se vive Ya te burlaste de mí Y estarás pensando burlarte otra vez Quieres volverte a reír Hazlo si tienes por qué Piensas que porque te amé Me verás corriendo otra vez tras de ti Vas a tener que entender Que sin ti también puedo vivir ¡Echale! ¡Vámonos recién! ¡Qué bonito se ve ese acordeón compárenme! ¡Que no se caiga el ritmo! ¡Ay! 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 Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos esta aventura Perdiste la cordura o qué Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves 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 Yo no quiero compromisos Yo soy una vez de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fumó un poquito El que fumó un poquito El que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero ¿Quién alguien? Yo también ¿Dónde está el anillo? Levanten la mano el soltero feliz ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los casados? Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos de esta aventura ¿Perdiste la cordura o qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una ave de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano el soltero feliz El que duerme con una y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que pude un poquito El que pude un poquito El que pude un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero 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 Usted no ande levantando la mano Porque le va a pegar a su mujer Me cuesta Tomando con esta canción El último disco El último disco Que me dedico Que dolor que siento En el corazón Que hasta me parece Escucharla en su voz Que en cada verso La comprendo Y su triste letra Aumenta mi dolor El mismo que ella Algún día sintió Y que eso lo entendí Cuando me dijo Adiós Repita la una y mil veces Señor cantinero Que quiero morir Repita ese disco Hasta que se raye Que yo se lo pago Y plata es lo que hay Ponga el pedacito Ponga el pedacito Tan dulce que dice Que ella Se moría por mi Repítame el pedacito Donde nos juramos Amarnos 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 Hasta el fin Repítela Repítela Que yo se lo pago Que yo se lo pago Y plata es lo que hay Ponga el pedacito Ponga el pedacito Repita ese disco Señor cantinero Hasta que amanezca Hasta que me muera Hasta que se raye Que yo se lo pago Y plata es lo que hay Ponga el pedacito Tan dulce que dice Que ella Se moría por mi Repita ese verso Donde nos juramos Amarnos 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 Hasta el fin Pues ya que te vas Déjame decirte Que te vaya También Pues ya que no quieres Seguir más conmigo Me pasa lo mismo Y tú lo sabes bien Recuerda que siempre Te di mi cariño Te di mi confianza Pero me cansé De ahora en adelante Esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor Ya no soy el bobo Que sufrió por ti Que hacía de todo Pues ya no mi amor Pues ya no mi amor Y escúchame bien Si te quiere decir Que te vaya muy bien Pues ya no mi amor No sé... No sé no mi amor 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 Solo te deseo Siempre lo mejor Aunque estoy seguro De que en tu camino De que en tu destino Lo mejor fui yo Recuerda que siempre te di mi cariño Te di mi confianza, pero me cansé De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé De ahora en adelante esto ya es punto aparte Pues ya te olvidé Pues ya no mi amor, ya no soy el bobo Que sufrió por ti, que hacía de todo Pues ya no mi amor, y escúchame bien Si te quiere decir que te vaya muy bien Pues ya no mi amor, y me paro en la raya No voy a seguir humillando mi alma Si algún día te dije que sin ti moría Pues ya no mi amor Pues ya no mi amor, y escúchame bien Voy buscando un buen amor Que me acepte como soy Que comprenda mi mundo Que no ponga condición Ni reglas del montón Por los celos absurdos Soy fiel, amante del amor Pero mi libertad la manejo a mi gusto Pues me gusta disfrutar Y mis tragos tomar En los momentos cuando más me siento a gusto Y si la vida es un momento He decidido disfrutarla Ahora que puedo Si todo tiene su tiempo para disfrutar Mi vida estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada El placer de enamorar Sin sentirse correspondido Y brindar con mis amigos Entre canciones bonitas Son los motivos para disfrutar mi destino Prometo lo que puedo dar Y es mi forma de amar Sencillo, así es mi mundo Fiel, amante y soñador Así es mi gran pasión Sigo, sigo adelante Disfrutando mi destino Y si la vida es un momento He decidido disfrutarla Ahora que puedo Si todo tiene su tiempo Para disfrutar mi vida Estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada Yo no cambiaría por nada El placer de enamorar Sin sentirse correspondido Y brindar con mis amigos Entre canciones bonitas Son los motivos para disfrutar Mi destino Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas A dejarte bien claro ¿Qué fue lo que pasó? La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas que tu amiga Ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo ¿Y qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final te cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Mi reina Cristian No vale No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo Y pues yo ¿Qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu baño ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final te cuentas Una no es ninguna ¡Suscríbete! 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 Quiero que sepas, princesa Me arruinaste todita la vida ¿Quién se inventó el amor Para hacerlo sufrir? Que me diga por qué Nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido El mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así Sorprendido de ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Darío Gómez El único rey del despecho Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! ¡Ja! Me pelaste el cobre, princesa Demostraste realmente quién es ¿Quién se inventó el amor Para hacernos sufrir? Que me digan por qué Nunca he sido feliz Juro por Dios Juro por Dios que yo he sido El mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así ¡Vamos! ¡Dice! Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor ¡Ay! Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir ¡Ay! Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Las heridas de amor Que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Me dolió tu traición No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar Y llorar y llorar Y llorar y llorar Sin hallar paz Ni calma Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor Ya no hay nada Mi dolor Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá 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 que el amor Donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Que te sepa Que te sepan querer Tú me llorar Tú me hiciste llorar Y llorar y llorar Sin hallar paz Ni calma Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor Ya no hay nada Mi dolor Mi dolor Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá Que el amor Donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Cuando yo me enteré De tus andanzas necias Estaba tan tragado Que creía en tu inocencia Pero cuando te vi Con tu faldita negra Con otro de la mano De tus cachos Me di cuenta Ingrata Yo que juraba Que mi novia Era una dama Ingrata Te veo en Facebook Y pareces una gata Yo que creía Yo que creía que conmigo Eras muy santa Me da igual Me da igual Que te largues Con cualquiera Claro Tengo yo Que tú eres Es una ingrata Sentimientos Sentimientos Yo como Mari Pensando que tú Pensando que tú Eras muy buena Ingrata Ingrata Te veo en Facebook Vete con él Ya me cansé De tus enredaderas Me da igual Que te largues Con cualquiera Claro Te veo yo Que tú eres Una ingrata Una vez me dijeron Que una traición Que una traición Se pasa Con una botella Ya llevo más de veinte Y aún no la he olvidado Todavía me acuerdo de ella Parece algo absurdo Hoy que no está conmigo La veo que está más bella Parece algo absurdo Porque todo mi mundo Lo quería al lado de ella Maldita traga Que me embriaga Y no me deja ser feliz Maldita traga Que me apaga Todas las ganas De vivir Maldita traga Me delata Se me nota En la mirada Jason Jiménez Con el corazón La cura para el despecho Todavía no la han hecho Esto muere aquí en el alma Solo quedan recuerdos De esos bellos momentos Que no dejan tener calma Mi corazón deshecho Hoy llora por despecho Y de impotencia Al recordarla Al olvidar Al olvidar Al olvidar lo que ha hecho Sacarla de mi pecho Y decir que voy a olvidarla Ay Maldita traga Que me embriaga Y no me deja ser feliz Maldita traga Que me apaga Todas las ganas De vivir Maldita traga Me delata Se me nota En la mirada Se me nota En la mirada Que no tenía señal Que no me ponga mal Que no tome con calma Que porque tan insegur Yo te dejo Te lo juro Que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción Ahórrate la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quien sabe desde cuando Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Yo no voy a poder Me diste para abajo Y ya no Me vas a ver ¿A poco eres idiota? O solo por placer Te dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel Y no canto porque sé Canto para desahogarte Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quien sabe desde cuando Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo Y ya no Me vas a ver Tampoco eres idiota O solo por placer Te dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel 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 Me dejaste que te amara Y te amé como ninguna Infiel Infiel Yo no sé cómo le hice Pero te bajé la luna Infiel 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 그렇게 Infiel 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 frank print No hay que culpar al destino, por encontrarnos tan demasiado tarde Démonos por bien servidos, que importa ya no habernos conocido antes Cada persona en el mundo, tiene su signo y solo Dios lo hace cambiar Aunque se tome otro rumbo, lo que va a ser para uno, se lo tiene que encontrar Aunque pase el tiempo, tarde o temprano se encuentra Lo que va a ser para uno, nunca es para los demás Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta, para ti vidita mía lo tenía que guardar Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta, para ti vidita mía lo tenía que guardar Tus valores me convencerán Eres mi tipo de persona que buscaba, que pudiera comprenderme En el amor como yo me lo imaginaba, cada persona en el mundo Tiene su signo, tiene su signo y solo Dios lo hace cambiar Aunque se tome otro rumbo Lo que va a ser para uno, se lo tiene que encontrar Aunque pase el tiempo, lo que va a ser para uno, nunca es para los demás Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta, para ti vidita mía lo tenía que guardar Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta, para ti vidita mía lo tenía que guardar Maldita traición Y este corazón que me hace beber esta copa de odio, de sangre y rencor No quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomarla Que feo se siente ver a tu mujer en brazos de otro, te dice querer Quisiera frentearlo y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañe mi amor Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder Así es que Alcete Maldito licor Que me hace creer Que ahogando las penas La voy a olvidar Borracho bebiendo Me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella Y hasta el corazón Y sacando sus garras Mostró su traición El que a hierro mata A hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo En este dolor Sirva así un trago A mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mi se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando Y si quisiera odiarla No lo puedo hacer Mil razones yo tengo Hoy para olvidarla Pero el corazón No quiere ceder No nos quiere olvidar No nos quiere olvidar De mil maneras De mil maneras lo intenté Y no lo logré Esta es mi esencia Nunca lo pude evitar Soy mujeriego Y parrandero Ya lo sé En el amor Nunca me pudieron tomar Si me agarraron Como pude Me solté Conseguí a otra Que pudiera reemplazar Tantos abrazos Y caricias en mi piel Que día soy Donde me encuentro Con quien estoy Ya me acordé Estoy borracho Desde el viernes Y creo que es lunes Y estoy bien Donde andará Lo que más quiero Esta furiosa Porque ayer Te prometí Que iba corriendo Pero no pude llegar Me emborraché Jason Jiménez Con el corazón Yo sé que Dios Nunca se pudo equivocar Yo soy así Y así mismito moriré Hay algo claro A nadie le vengo a quitar Porque trabajo Y tengo pa' gastar También Que día soy Con quien estoy Díganle a ella A donde voy Pero algo si que me repitan Nací en veces Esta canción Que día soy Donde me encuentro Con quien estoy Ya me acordé Que estoy borracho Desde el viernes Y creo que es lunes Y estoy bien Donde andará Lo que más quiero Esta furiosa Porque ayer Te prometí Que iba corriendo Pero no pude llegar Me emborraché Me emborraché Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado No creí Que pudiera sobrevivir Pero en las noches Que pasé Tan preocupado Por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto Me he sobrepuesto Ya sin ti Aprende a vivir Volviste a mí Pero da vuelta Que ya no eres Bienvenida Nunca más Fuiste aquí En medio Es herido Y crees Que soy un arcoiris Que fácil desaparece Te equivocas Ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amar Y ya mi suerte cambió Puedes contar Que para siempre Te olvidé Ya otro amor Salvo mi vida De esta pena Que lloré Y viviré Y viviré Porque otro amor Llego con fuerza Para amar Y en mi anhelo De vivir Tengo mucho Que entregar Lo has de saber Que no haces falta Sin ti Sobreviviré Que si vive Repítela Quisiera decirte Que fue imposible Para mí Volver a empezar Borrando fibras Que tu ser Dejó en mi corazón Y durante Y durante Mi soledad Sentí Lástima De mí Que hasta lloré Y hoy me avergüenza Saber que Tanto Te amé Y viviré Porque otro amor Llegó con fuerza Para amar Para amar Y en mi anhelo De vivir Tengo mucho Que entregar Lo has de saber Que no haces falta Sin ti Sobreviviré Ya no haces falta No Sin ti Sobreviviré Si por borracho No me abrimen En mi casa Y mi mujer Tiene ganas De pelear Pues de verraco Me vuelvo Pa' donde estaba Voy a seguir tomando Y que no te esperes más Pues de verraco Me vuelvo Pa' donde estaba Voy a seguir tomando Y que no me esperes más Yo sé que a ella No le gusta que tome Pero yo que hago Si me gusta tomar Que viva el trago Y que vivan los placeres Que vivan las mujeres Aunque nos paguen mal Que viva el trago Y que vivan los placeres Que vivan las mujeres Aunque nos paguen mal Yo soy un hombre Que me gusta mucho el trago Y darme gusto a este pobre corazón No sé por qué Mi mujer no está de acuerdo Si en medio de una rasga Fue que me conoció No sé por qué Mi mujer no está de acuerdo Si en medio de una rasga Fue que me conoció Que me traigan cerveza Que me traigan cerveza Que me traigan licor Que traigan una vieja Que me calme este dolor Que me canten mariachis Una canción de amor Que si muero borracho Yo me muero con honor Voy a seguir bebiendo toda la noche Ya empecé Ya empecé Y no la pienso parar Voy a quitarle a mi mujer el reproche Pa' que voy a mi casa Si me van a alegar Allá debe estar llevada del demonio Perraco matrimonio A mi me va a matar Yo soy un hombre Que me gusta mucho el trago Y darle gusto a este pobre corazón No sé por qué Mi mujer no está de acuerdo Si en medio de una rasga Fue que me conoció No sé por qué Mi mujer no está de acuerdo Si en medio de una rasga Fue que me conoció Que me traigan cerveza Que me traigan licor Que traigan una vieja Que me calme este dolor Que me canten mariachis Una canción de amor Que si muero borracho Yo me muero con honor Me canse de vivir bueno Me canse de pasar bueno Ahora si me voy a juiciar Yo si parezco es pendeto Lo que gano Yo lo dejo en la cantina Y en el bar Pues de ahora en adelante Me voy a juiciar bastante Me tienen que aprovechar Porque esta es la última farra Porque esta es la última farra Yo ya no vuelvo a tomar Esta es la última vez que tomo Porque mañana no va más Porque mantengo escalentado Con el bolsillo pelado Y la mujer me va a dejar Y para colmo de mis males Ya ni la moza me sale Yo me voy a desahuiciar Ahora si me le a juicio mamacita Jason Jiménez Con el corazón Como en la última botella Tráigame una mujer bella Que me haga sentir feliz Y le dice al cantinero Que si de pronto me bebo No me la dejé seguir Es que ese fue mi problema Que cuando estoy en la beba Yo comienzo es a pedir Se me olvida que estoy pobre Y no me importa lo que cobren Yo si la quiero es seguir Esta es la última vez que tomo Porque mañana no va más Porque mantengo escalentado Con el bolsillo pelado Y la mujer me va a dejar Y para colmo de mis males Ya ni la moza me sale Yo me voy a desahuiciar Y para colmo de mis males Ya ni la moza me sale Yo me voy a desahuiciar Hoy Después de tantas noches de dolor Me llamas Hoy Después de tantos días de sufrir Quieres volver conmigo Hoy Después que me partiste el corazón Me extrañas Y duele porque ya no hay solución No hay solución Porque fuiste muy mala Muy mala Muy mala Muy mala conmigo No hay solución Porque fuiste muy mala 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 La vida que viviste junto a mí, la extrañas hoy Si entiendes que ninguno como yo te amaba Hoy tus alas se han cansado de volar Y buscas refugio aquí en mis brazos Pero no, 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 no hay solución porque fuiste muy mala, muy mala, muy mala, muy mala conmigo No hay solución porque fuiste muy mala, muy mala, muy mala, muy mala conmigo Fui yo inocente porque hasta peleaba, pero conmigo de frente jugaba Esa carita bonita no esperaba que me lastimara, que me lastimara No hay solución porque fuiste muy mala, muy mala, muy mala Muy mala conmigo No hay solución porque fuiste muy mala, muy mala, muy mala, muy mala conmigo Cuantas ilusiones que me hice contigo Lo que he enamorado, mil cosas soñé En un castillo de amor yo te hice Con mi alma, mi vida y mi ser Entre gentes buenas yo te vi crecer Por eso de ti nada más lo esperé Yo pensé que tú siendo tan niña Nada más lo podías saber Pero pa' engañarme no te faltaron años Sabes demasiado a pesar de tu edad Contigo tan linda, cualquiera se engaña Eres muy bonita pero con muy malas mañas Tanto te adoré que hasta de mí mismo Te olvidé y burlarme jamás lo pensé Yo cuidando una niña inocente Que sabía más cosas que quién sabe quién Me salió maestra Mi niña, mi niña bonita Mi niña bonita Eres una experta en mentir y engañar Sigue así que muy poco te falta Pa' que seas la madre de la maldad Yo no creo que Dios haya perdido el tiempo Haciendo mujeres como tú sin moral Eres de esas almas que en el mundo vaga Y tarde o temprano al infierno se va Vuelvo a caer al mismo cuento Después de hacer varios intentos Para olvidarme de su cuerpo Que ya no duela más mi pecho Como una droga son tus besos Van recorriendo por mi cuerpo Quise olvidarte aquí bebiendo Y así arrancarme tu veneno Y es que me matas y me duele Dentro del alma aquí me lleve Pa' que no duelan tus recuerdos Voy a arrancar y echar los dedos Y es que me matas y me duele Dentro del alma aquí me lleve Pa' que no duela más mi pecho Voy a arrancarme tu veneno Lejos de ti Como una droga son tus besos Van recorriendo por mi cuerpo Quise olvidarte aquí me lleve Y así arrancarme tu veneno Y así arrancarme tu veneno Y es que me matas y me duele Dentro del alma aquí me lleve Pa' que no duela más mi pecho Voy a arrancarme tu veneno Lejos de ti Lejos de ti Y así arrancarme tu veneno Otra vez tú Otra vez tú Con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú Chingándome la vida Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver Conmigo Conmigo Y yo digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Otra vez tú Con esa cara de Andale vuelve conmigo Pero ya no Me busques te lo pido Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver Conmigo Y yo Digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Fuiste una persona que me trató mal Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, con alguien, como tú Ya no voy a andar Ya no voy a estar Deja de Chingar Chingar Me tuviste allá a tus pies Suplicando Suplicando más amor Y nunca me hiciste caso Me cansé hasta de llorar Reclamando mi lugar Y siempre estuve sobrando Te confiaste y ya lo ves Ahora tengo otro querer Que olvidarte me ha enseñado Y aunque no guardo rencor Anda y búscate otro amor Porque a ti ya te he olvidado Ahora no, ahora no Ahora la suerte ha dado un giro a mi favor Ahora no, ahora no Si estás pagando es el precio de tu error Ahora no, ahora no Es evidente que tu hora ya pasó Ahora no, ahora no Si un día fue tuyo, por favor, olvídalo Música Yo mi orgullo doblegué Y en tus manos me entregué Ciegamente ilusionado A mis amigos me enfrenté Cuando les voy decir Que por ti luchaba en vano Pero el sol volvió a brillar Y al fin pude despertar Ver que estaba equivocado Que no vale tu querer Porque amor es como tú En el mundo están sobrando Ahora no, ahora no Ahora la suerte ha dado un giro a mi favor Ahora no, ahora no Si estás pagando es el precio de tu error Ahora no, ahora no Es evidente que tu hora ya pasó Ahora no, ahora no Si un día fue tuyo, por favor, olvídalo Que vienen a decirme a mi Que quieren criticarme Que quieren criticarme Comprendan que yo no soy Dios Si puedo equivocarme Si puedo equivocarme Es que es muy fácil difamar Sin importarles nada Cuando no les interesa hablar Cuando no les interesa hablar Cuando no saben nada Si hubieran visto Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas Que frente a mi cama Dios rogué y les supliqué Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla y les molesta Y se quedan callados Cuando ven que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Están desasustados Es que se mueren más de envidia Que de cáncer Jason Jiménez Con el corazón Nadie me vino a regalar Yo nací de la nada Y mucho tuve que luchar Deje en la maricada Porque en vez de ponerse a hablar No ocupan bien su tiempo Solo puede un pobre progresar Les causa sufrimiento Que si llegué muy tarde ayer O si me emborraché Que si algo caro me compré Fue que me lo robé Si hubieran visto Cuantas noches de rodillas Que frente a mi cama Dios rogué y les supliqué Para que me ayudaran Con mis ojos cerrados Pero la envidia Les humilla y les molesta Y se quedan callados Cuando ven que un ser humilde Triunfa en todos lados Están desasustados Están desasustados Están desasustados Hoy quiero ver Hoy quiero ver esta mesa Llena de cerveza Hasta amanecer No te vayas No te vayas compañero Ayuda mi amigo Olvidar esa mujer Cuarta la calma mi amigo Te veo muy herido Dime lo que paso No te entregues No te entregues a la pena Tomando cerveza No sanara tu dolor Esa la que tanto ame Para siempre se me fue Sin decirme Sin decirme adiós Dejo en mi cama Un escrito Que de mi lado Se ha ido Porque le falle a su amor Y eso te duele en el alma Porque en realidad la amabas Recuerdatelo al perdir Preperiste los placeres La traicionaste mil veces Y ahí tienes tu triste fin Don Rivera No tomes más hombre Ay Francisco Gómez Esto es duro hermano Duro Reproche No quiero hacerte Pero comprende Fallaste también Aprende de tus errores Y con otros amores No te vuelva a suceder Hoy quiero recuperarla Hoy quiero recuperarla Sin ella soy nada Pero es tarde lo se Yo quiero ahogar mi tristeza Tomando cerveza Para no enloquecer Esa la que tanto amé Para siempre se me fue Sin decirme adiós Dejo en mi cama Un escrito Que de mi lado Se ha ido Porque le falle a su amor Y eso te duele En el alma Porque en realidad La amabas Recuerdatelo al perdir Preperiste los placeres La traicionaste mil veces Y ahí tienes Y ahí tienes tu triste fin Ok, ya lo nuestro acabo Sé que no fui el mejor Pero de un poco más Pero de un poco más que tú Ok Yo te acepto mi error Pero tú con tu orgullo Nunca has podido aceptarlo Que nos equivocamos tú y yo Que los dos matamos este amor En el momento que nos falta amor En el momento que nos falta amor Respeto Y nos equivocamos tú y yo Y los dos quemamos la pasión Cuando le dimos prioridad A lo incorrecto Cuando la embarramos Dime Cuando fracasamos Porque nos costaba tanto Solo ser sinceros Ok, yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos La mamá La fe Oyo Repítela Cuando la embarramos Dime Cuando fracasamos Cuando fracasamos Porque nos costaba Tanto solo Ser sinceros Y nos equivocamos tú y yo Y los dos matamos este amor En el momento que nos falta amor Respeto Cuando la embarramos Dime Cuando fracasamos Cuando fracasamos Porque nos costaba Porque nos costaba Tanto solo Ser sinceros Ok, yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos Ok, yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Si los dos fallamos Si los dos fallamos No existe amor No existe amor perfecto Y empiezo a pensar Que esto del amor Es una fantasía Aún no me la creo Que tú Que tú ya no te acuerdes Que tú ya no te acuerdes De todas las veces Que te hice Mía Y todavía me exiges Olvidé tu sonrisa Y borré de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Que hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime ¿Por qué diablos Me obligaste a amarte? Y luego te alejaste Que hubiera sido antes No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas Con tanta ternura? Y con tanta dulzura Que hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De buscarte ¡Pimpe bueno! ¡Ay, ay, ay! Y todavía me exiges Olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Todas tus caricias Me subes hasta el cielo Y luego caigo al suelo Porque tú te vas Cuando más te quería Te hubiera sido antes ¿Por qué no te marchaste Cuando aún no eras Tan indispensable? Me pides que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime ¿Por qué diablos Me obligaste a amarte? Y luego te alejaste Te hubiera sido antes No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas Con tanta ternura? Y con tanta dulzura Que hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De más tarde